Guantanamera 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 Soy el alma de un poeta que en buen día te canto una noche de fiesta y el que nunca te abrazó yo soy aquel que gritó divina Guantanamera entre cuevas me espera y el que nunca te besó la de Juan Guantanamera Guantanamera va de calor la de Juan Guantanamera Guantanamera va de calor Eres el sol que ilumina los Guantanamera y Caracoa Eres el agua del coa y la playa de la vacuna Tu eres la flor más divina que reina y el rey de la fría la estrella que ilumina y el construido todo el fin la de Juan Guantanamera 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 para anunciar tu pelo como al viento a las barneras dale favor guardanamera 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 la de tu amor dale favor guardanamera 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 la de tu amor si hace tarde la de Juan Guantanamera si hace tarde ya me voy por mi espera a mis amigos te digo desde que voy que iba llevarte conmigo donde vaya yo te sigo Porque tú me pierdas suerte, que te gustas, porque sí, como lo vivo. ¡Con tu mamera, con tu mamera! ¡Con tu mamera! ¡Con tu mamera! ¡Con tu mamera!